Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui, taqui taqui Quieres un besito o un naki, pure flota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki, en la ticota Jenny llegaron los Anonaki El booty sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El booty sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui 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 rumba He say he wanna touch it and tease it and squeeze it when my piggyback is hungry My nigga, you need to beat it if the text ain't freaky I don't wanna read it and just to let you know this kunani is undefeated He say he really wanna see me more Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba What, oh, 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 oh What did you say?